y la verdad que este año queríamos hacer algo diferente porque lo más fácil es hacer lo que hacemos todos los años es lo que hace la mayor parte del club, coge los precios de principio de temporada, le aplica un descuento y con eso abre la campaña de la segunda vuelta. Realmente si empezamos a ver los datos en este club de todos los años que llevamos pues las campañas de segunda vuelta pues se han manejado normalmente siempre por unos 150 160 socios lo que aproximadamente se hacían en esta segunda vuelta. Entonces pues pensando a ver qué podíamos hacer y qué podíamos incentivar a aquellos que en estos años han dejado de ser socios nuestros y que bueno por las circunstancias del COVID y todo lo que hemos vivido pues se han desconectado un poquito y lo que queríamos es como he comentado incentivar el volver otra vez a hacerse socio. Entonces bueno pues nos planteamos dos vías, una que es la vía digamos normal que planteamos en todas las campañas de segunda vuelta que es aplicar una serie de descuentos a los precios iniciales como hemos comentado que ahora pasaremos a detallarlo y la otra orientada a lo que es el socio ¿no? Porque si se aplican unos descuentos que sean muy grandes a los que son no socios ahora mismo y se quieren hacer socios de alta en lo que es la segunda vuelta pues implicaría que digamos estamos penalizando al socio que a principio de temporada pues se saca su carnet ¿no? Y tampoco es justo que alguien que pague el carnet a principio de temporada se haga socio pues vea que en la segunda vuelta un no socio tiene más privilegio a nivel de precios que el que lo hace a principio de temporada ¿no? Entonces bueno pues yo creo que con esta campaña que ahora vamos a detallar esa promoción yo creo que es un muy buen regalo para el socio y muy un regalo para que ese socio pueda ser más socios ¿no? Entonces si tampoco me voy a alargar mucho más y os detallo lo que son los precios para la segunda vuelta ¿vale? Que entraría también el partido que tenemos aquí que es el Antequera ¿no? Antequera. Antequera que pertenece a la primera vuelta pero bueno como encaja ahora en diciembre yo creo que es bueno y también un poquito incentiva también que son diez partidos los que tendríamos en la segunda vuelta incluyendo el de la Antequera entonces si miramos realmente los precios a lo que le puede salir el carnet a un no socio en la segunda vuelta pues va a ver que la verdad que está tirado de precio ¿no? O sea que ya no hay ningún tipo de excusa. Bien pues mira en la categoría adulto los precios para no socio en grada tribuna 100 euros preferencia 80 y fondo sur 60. En juvenil tribuna 35 preferencia 30 fondo sur 25. Infantil tribuna 18 preferencia 15 fondo sur 12 y el bebé se mantiene como a principio de temporada que son los 5 euros ¿vale? Hasta aquí una campaña normal de segunda vuelta con unos precios como hemos comentado algo más bajo aproximadamente un 60% lo que se pone con el precio más o menos de lo que inició temporada pero como comentaba queremos hacer algo que rompiera un poco lo que es las campañas de segunda vuelta. Darle algo como dice la campaña darle la vuelta ¿no? Vamos a darle la vuelta ¿no? entonces lo que hemos lanzado una promoción para que cualquier socio pueda regalar el carnet a un no socio uno o el que quiera. Hablaríamos de lo que es la categoría de adulto y en cualquier grada da igual si es tribuna si es preferencia si en fondo a un precio único de 45 euros. O sea yo creo que por precio no hay que discutir nada porque en 10 partidos 45 tenemos hablando que sale a 4 euros 50 lo que es la entrada de un partido de fútbol. O sea que yo creo que es una promoción rompedora muy agresiva que esperamos que el socio pues la tenga bien a coger porque será el que decida si quiere regalar el carnet o no. O sea el no socio directamente va a tener unos precios que son los que tenemos aquí que hemos detallado pero el no socio o sea el socio es el que puede regalar un carnet uno o el que quiera en la categoría de adulto en cualquier grada por 45 euros. A partir de hoy está abierta la campaña. Esperamos llegar a las cifras que en su día comentamos de los 4.000 estamos en 3.500 yo quiero pensar que esos 500 si lo vamos a conseguir y vamos a llegar a los 4.000 socios. Ese es nuestro objetivo en esta segunda vuelta. No te digo todos estos años lo que se han hecho son 150 socios por ahí esa es la media y yo creo que con esta campaña podemos llegar a los 4.000 pero evidentemente depende de los socios que son ellos los que van a decidir si quieren o no regalar un carnet por 45 euros. Si queréis alguna preguntita más. Bueno solo comentaros también que esta semana ayer creo que fue lanzamos la nueva web que ya incluimos lo que es la tienda online que fue una petición que querían los socios que estábamos ahí entonces bueno pues se ha dilatado un poquito más el tiempo porque ha supuesto un cambio de servidores y demás pero ya está disponible tanto la nueva web como la tienda online para cualquier tipo de producto y en la web pondremos los detalles para las condiciones de la campaña. Sí bueno las condiciones obviamente son las mismas que de principio de temporada o sea si para el carnet no entran los medios del club pues no entre los medios del club igual que el tema si hay un playoff y demás pues eso se mantiene en las mismas condiciones. Obviamente promociones que habían al principio de temporada como era el 10% de que el socio traía unos socios obviamente ya en esta segunda vuelta no están vigentes porque con por 45 euros yo creo que es más que suficiente el precio para poder regalar el carnet lo que quiera no hay no hay límite ninguno mientras que sea él el que dé el alta al nuevo al nuevo no al nuevo socio o que el no socio ponga como referencia de parte de quién de qué socio viene para que pueda aplicarse